Se cruzan en el aire, una vida llena de promesas, una caja de sorpresas, you Y en el corazón, si guía a mi alrededor, la suerte no entiende de amor Sería un error, dejar de luchar por ti, tú eres el camino que quiero ser you Y en el corazón, si guía a mi alrededor, la suerte no entiende de amor Sería un error, dejar de luchar por ti, tú eres el camino que quiero Son destinos que se cruzan en el aire Laberintos que nos llevan sin razón a ninguna parte Y a ninguna parte Lluvia en el corazón, guía a mi alrededor Y en el corazón, si guía a mi alrededor, la suerte no entiende de amor Sería un error, dejar de luchar por ti, tú eres el camino que quiero ser you Tú eres el camino que quiero ser you Que quiero ser you En el corazón, si guía a mi alrededor, la suerte no entiende de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!